¡Salís, Chotoa! ¡Ven un rato! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Tocada! ¡No hay nadie! ¡Vos no quiere estar viendo la cámara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale está! ¡Salís, Chotoa! ¡Ahí te pongo, bludo! ¡Va con ellos! ¡Mirá! Eh, vos te dijiste que te iba a ganar soñar, jodete! ¡Puedo para ellos! ¡Puedo para ellos! ¡Puedo para ellos! ¡Puedo para ellos! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú vives hasta trabajo? ¡No! ¡Taco, Chota! ¡Ataco allá! ¡Valta! ¡No está! ¡Taco! ¡Potá en foto! ¡Portá! ¡Au! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vos me mues, los! ¡Gracias! ¿Y para quién es? ¿Quién es el equipo este? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le sale este! ¡Que quede quieto! ¡Ve como vos! ¡Salió, ¿no? ¿Se acertó? Sí, bueno. ¡Sí! ¡Sacamos el marido! ¡Ah, eh! ¡Soy yo! ¡Él! 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 ¡Está contado! ¡Está contado! ¡Ahí estamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, chiquito, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chiquito, bien! ¡Bien, chiquito, bien! ¡Bien, chiquito! ¡Bien, chiquito! ¿Él juega para nosotros, no? ¡Bien, chiquito, bien! ¡Bien, chiquito, bien! ¡Bien, chiquito! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días!